Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Vídeos. Hoy voy a hablar de una institución de nombre OpenBandReval. Ya la hemos visto en otras ocasiones. Es una Rolling Release y bueno, tiene sus características. Vamos a comenzar por acá. OpenBandReval 6.1.1 de Kernel. La versión de ellos es la LX2301 con plasma 526W. Y bueno, la 63670 de 4 núcleos a 2.7. Levanto prácticamente con 1GB de RAM de los 6. Y bueno, ahí vemos más o menos el trabajo que está haciendo grabando con OBS. Ahora, si vemos los features, ok, hablan aquí un poco del kernel que tienen, de la versión de plasma con las características. LibreOffice 7.5 en su versión beta. No sé qué tan común es que las distribuciones, o si lo sé, no es común que las distribuciones se adelanten tanto a colocar las betas en LibreOffice. Sobre todo porque LibreOffice es algo que lleva a decirlo así, una línea de desarrollo estable que siempre va sacando actualizaciones. Tiene sus grandes versiones y sus versiones de partes y sus compilaciones son constantes. Pero bueno, 7.5, obviamente, la beta 1. Como vemos, está usando un menú inteligente y es uno de los puntos que quiero mostrar. Miren que ahorita tiene aspecto de Mac, pero realmente no es el aspecto original. Hay dos cosas, vamos a verlas desde acá porque por alguna razón me abre más rápido de abrirlo desde el menú que abrirlo desde el web. Uno de ellos es el software repositorio, ok, que es simplemente una herramienta para escoger los repositorios a utilizar y desde ahí se activan, entre otras cosas, los non-free. Ok, ven, los restrict, los non-free, estos se activan desde acá y se puede escoger si se quiere rolling, estable, cooker, si no mal, recuerdas el desarrollo. Algo así como cambiar en los source list de estable e inestable a testing en Debian, pero ellos lo hacen aquí de una manera más amigable, algo que me gusta bastante, aun cuando tiene poco es útil. Y lo otro, vamos a buscarlo, que es para cambiar la apariencia, que es este de Stock Preset. Yo actualmente tengo activo este que dice MacOS, por defecto viene con este que dice OpenBandriva, puedes activar el que viene por defecto de Plasma Puro, si lo quieres con aspecto de Ubuntu, con el panel lateral, Windows 10 que hace un menú, como ven que del lado derecho tiene los íconos grandes y aquí tiene las categorías, o al estilo de Windows 7. Tardo más o menos en cargar, ok, pero levantó y ha funcionado. Me parece una manera amigable y algo bueno para la gente que lo quiera usar, por lo menos, esto se evita en el estar montando la TDOC, configurando la TDOC. Los que gustan hacer estos menús superiores inteligentes, se ahorran ese trabajo. Si alguien quiere el aspecto de Windows, un clic, me parece algo, me recuerda mucho al MateTweak, obviamente de Mate. Y a mí esa función de MateTweak siempre me ha gustado esa herramienta. Bueno, esto ya es configuración, actualización. Esto es para configurar impresoras. Desde aquí, instalé las aplicaciones que he usado. Menos Simple Screen Recorder. Estuve tratando de grabar con Simple Screen Recorder, pero me está dando un error y se cierra. O sea, estaba grabando y se cerraba. Lo intenté usar tres o cuatro veces y como seguía fallando, preferí utilizar OBS. Recordemos que usa de paquetería de RPM, pero eso no significa que los paquetes diseñados para Fedora Hub funcionen en OpenMandriva. Por lo general, la paquetería de RPM de OpenMandriva tiene que ser empaquetada para OpenMandriva como tal. Bueno, aquí ya hablo un poco de la contribución, los foros, el artwork del sistema. Ah, bueno, aquí explican cuál es cada uno de los repositorios no soportados, restrict y non-free para que las personas que lo quieran utilizar sepan que hay en cada uno. Bueno, ya vimos la ofimática. Vamos a ver la parte de, como de costumbre, la parte de navegación. Usan Falcon para navegador. Ah, bueno, yo había hecho, como les dije, me falló tres o cuatro veces el grabando con. Siempre escriben un record y bueno, vamos a ver. Miren, la estadística se ve bastante bien. Viene con un bloqueador de publicidad. Y vamos a ver aquí. Miren, la máquina es entre videos. Y bueno, correr aquí la parte de comunidad. Sí, funciona normal como funciona la mayoría. Falcón, no estoy realmente familiarizado con él. Vamos a ver, sí. No, aquí no. La ayuda, ayuda. Acerca sobre Falcón. Y la versión de Falcón 22.12. Y sí, es que tenía esa duda. Lo visto está basado en Mozilla. Vamos a ver con lo que tenemos o con lo que tengo aquí abierto. Ya se están usando 2.24. Tengo BS, LibreOffice, el Falcón y la ventana. Si vemos o si tomamos en cuenta que levantamos con un giga, 1.4 son las tres aplicaciones que tengo abierto. Sabiendo que el navegador es una de las cosas que más afecta normalmente. Ok, bueno, ya vimos que la ofimática es LibreOffice. Está el Control Center. Ok. Que tiene... Envía una. Donde hay que instalar aplicaciones DNF Dragora. Bueno, es algo que todavía no termina de gustar del todo. O por lo menos a mí. Ah, bueno, miren. Para los que quieran instalar... O los que tengan la máquina y tengan que instalar los controladores NVIDIA. Aquí están los drivers por defecto. Y los drivers legacy. Bueno, para configuración de discos. Configuración del monitor, impresoras, audio. Bluetooth. Conexiones. Bueno, el update del sistema. Y poco más. Bueno, la cartera de Paz o Ranquilla. Me pareció raro. Todavía me parece un poco raro el error que me estaba dando con... El simple skin recorder. Sí, no sé. Realmente lo monté por... Creo que fue por DNF... No, lo monté desde Discover. Ni siquiera DNF Dragora. Lo monté desde Discover. Y no creí que me fuera a dar problemas. Pero sí. Ha estado... Se cierra. A ver con Discover. No chequé si tiene en Discover para activar los flatpacks o no. Voy a dejarle ahorita que abre y le he hecho un ojo. Y que otra cosa es importante. Ah, miren. No me había fijado. También está Chromium. O sea, que viene con dos navegadores. Con Chromium y con... Falcón. Miren que aquí lo que sí no hay es bloqueador de publicidad. Aquí sí llevan ellos por defecto a la página. Lo cual hace pensar que este es el navegador por defecto. Y miren. Ellos hablan de... Run and Rock. Ok. Yo tengo instalada ahorita la versión ROM. Y la otra es la versión ROM. Vamos a ver las diferencias. Ok. Vamos a ver aquí primero lo de los representantes. No, no. No le veo para... Activarla. Lo que sí es que... Un shell in tal vez. Y ya lo había actualizado. Ahora me está diciendo que están todas estas actualizaciones. Es posible. Miren que son principalmente de LibreOffice. Y siendo que ya va por la versión 7.5 beta. Es posible que LibreOffice esté haciendo actualizaciones un poco más. Aparte de que esta es la versión Rolling Release. La ROM. No estoy seguro, pero hasta donde recuerdo. Una es por defecto de Rolling Release. Y la otra es como más estable. Ok. Aparte de eso, bueno, ya vimos que tiene los dos navegadores montados. Que está funcionando. El uso del procesador se ha mantenido bastante bien. Tomando en cuenta que estoy grabando con OBS y que es un poco pesado para este procesador. Sin embargo, se puede sentir bien. 3.14 y tengo los dos navegadores abiertos. Vamos a cerrar este Control Center y el Welcome por curiosidad a ver cuánto ocupa. No, no ocupa mucho. Y si cierro Falcon. Sí, con Falcon ya bajan. Sí, es lo que les comento siempre en la review. Que bueno, que más allá de lo poco que pueda ocupar la distribución y lo mucho que haga, los navegadores consumen lo que necesitan. Y en la actualidad necesitan mucho más. De todos modos, bueno. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.